Sí, sí, fundamentalmente esta empresa es una empresa que está permanentemente en movimiento. Nosotros nos guiamos bastante poco por los momentos coyunturales. Nos guiamos bajo un programa estratégico de crecimiento, un plan que tenemos marcado y bueno, esta inversión correspondía a hacerla. La capacidad de producción de la planta que hace esta especialidad estaba al máximo, digamos, que fue la planta que inauguramos acá en el año 2007 y bueno, contentísimo. Han tenido que además dotar de energía este parque industrial, más allá del lugar estratégico que tiene Río Cuarto, han necesitado ayudarlo un poco a esta situación. ¿Qué han sentido en ese respecto? Bueno, son cuestiones de este país, ¿no? El parque no tenía absolutamente nada de energía, pero hicimos un convenio realmente de la gente de EPEC que se soportó muy bien, hicimos un convenio, nosotros financiamos la obra, hicimos la obra y bueno, lo vamos recuperando, o ya lo creo que lo hemos recuperado. Y con los consumos, digamos. En realidad está bueno porque para el parque industrial quedó ya bien potenciado para cualquier industria o para el crecimiento de cualquiera que quiera quedar. Se hizo una obra muy importante. ¿Por qué Biofarma tiene el 60% de la participación en el mercado de cerdo? Porque hace 10 años que tenemos una política de crecimiento, de inversión, competimos con muchas empresas que no son del país, que la toma de decisiones para las inversiones son mucho más complicadas. Nosotros, como te decía antes, tenemos un plan, lo hacemos nosotros, lo decimos nosotros y apostamos. Nosotros realmente apostamos muy fuerte a la producción de carne en la Argentina, estamos convencidos y siempre hacemos cosas que son para el futuro. Y bueno, fundamentalmente... ¿Cómo ven el país en este momento desde la visión comercial? Este año es un año complicado, un año complicado porque en los variables económicas, las perspectivas de crecimiento en inversiones grandes como son los cerdos, como son bovinos, yo creo que hoy hay un panorama bastante más cierto. Nosotros esperamos que haya un repunte de crecimiento bastante importante. ¿Esta producción va al exterior o creen que el mercado interno va a necesitar consumo? Mirá, nosotros tenemos un espacio de mercado muy grande en el mercado interno. Crecer en el mercado interno nos cuesta por el espacio que ocupamos, peleamos todos los días para seguir creciendo. Y tenemos una apuesta bastante importante en lo que es exportación. Nosotros hoy estamos en forma directa en Bolivia y en Paraguay, tenemos un muy buen distribuidor en Uruguay. Y bueno, ahora estamos armando la sociedad y registrando productos en Brasil. La semana pasada sacamos las primeras procesiones de Chile. O sea, hoy tenemos capacidad de producción, tecnología, calidad, para mandar productos a cualquier lado del mundo. Realmente somos sumamente competitivos. ¿Y cuánto representa la producción total de Biofarma esta planta y con la ampliación que tiene? La capacidad total de producción de las empresas son 17.000 toneladas mensuales de productos. La planta que estamos inaugurando hoy es una planta que puede producir 7.000 toneladas de productos. O sea que prácticamente el 30% puede salir de aquí. Y esto sería derivado a dónde, creen ustedes. Una parte del mercado interno y otra parte de exportación. ¿En qué porcentaje? Y bueno, no te lo podría especificar en este momento. Estamos trabajando fuertísimo para tratar de exportar. Te digo con sinceridad porque para la capacidad de la planta y lo que tenemos, el mercado interno llevaría bastante tiempo. Estamos trabajando muy fuerte para tratar de exportar. ¿Necesitarían aquí hacer un puerto? No, mirá, nosotros si yo te llevo a lo que nos cuesta un producto aquí en la planta, somos sumamente competitivos en cualquier lugar del mundo. Tenemos serio problema para exportar productos que no salgan en cambio. O sea, quedamos casi fuera de competencia cuando tenemos que ir a los puertos. Te explico, un contenedor del puerto de Buenos Aires a cualquier país del mundo cuesta entre 1.500 y 2.000 dólares. Y de aquí, de la planta de Río Cuarto, hasta arriba de un barco en Buenos Aires cuesta 4.500. O sea, eso te hace totalmente inviable. Nosotros lo que exportamos bien es lo que puede salir en camión de acá directamente de la planta. Hacemos adorno en frontera, en cualquier lado, pero evitar todos los costos de Buenos Aires, Puertes, todo eso. Por eso es que el sur de Brasil es una posibilidad. ¿Se van a tener que sumar nuevos puestos de trabajo? Sí, permanentemente. Nosotros acá venimos en crecimiento permanente. Este año, así como hoy estamos inaugurando esto, estamos terminando la planta de acopio en el predio del frente de 12.000 toneladas. Y empezando a construir una planta de procesamiento de soja de 120 toneladas diarias. Permanentemente. Nosotros empezamos acá haciendo en el año 2007 5 personas y hoy en Río Cuarto trabajan entre 170 y 180 personas. ¿Cuál es la proyección? Y a lo mejor para este año, un crecimiento por lo menos de 10, 15% de la hora.